Gracias Carolina, al equipo de producción y gracias a usted que nos ve. Miren, en ocasiones uno escucha a la gente querer dirigir el comentario de uno y querer poner en nuestra boca las palabras que ellos quieren escuchar. Por lo menos conmigo, nada más alejado de la realidad, porque como yo siempre he dicho, y aunque esto pudiera sonar pedante, pero eso es mi forma de ser. Y este es un consejo que le quiero dar a la gente. No pretenda que el otro sea humilde, sea humilde usted y déjelo al otro que sea como sea, porque incluso dentro de nuestros derechos constitucionales está el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que si yo quiero ser o no quiero ser pedante o no humilde, eso es una cuestión muy particular con la que yo no voy de acuerdo con relación a que hay gente. Fulano tiene que ser humilde, ¿no? Yo soy humilde si yo quiero. Creo que eso es una virtud que ni siquiera se controla. Por eso ustedes van a ver en la historia hombres que han hecho cosas por amor, otros que han hecho cosas por dinero y otros que han hecho cosas por obligación, o sea, porque los forzaron a hacerla y otros por fama. Cuatro. Por amor, por dinero, por obligación. Cuando hablo de obligación me refiero a los que son esclavos que lo obligaron a hacer cosas que ellos ni siquiera querían, que no podían controlar, y aquellos que lo han hecho por fama, por poder. Eso. Y cada quien elige el camino que decida. Dicho esto, quiero recalcarle a los amigos que siempre nos ven, que no soy yo el tipo de gente que habla para agradarle a las mayorías, ni siquiera a las minorías. Yo tengo un compromiso conmigo y con la sociedad de decir las cosas que yo creo en función de lo que yo creo y de lo que yo puedo demostrar y lo que yo investigo. Por eso yo no dejo que nadie me cuente. A propósito de lo que decía, Amado, brevemente, sobre el problema de la basura, claro que es un problema de ineficiencia. Claro que son ineficientes. Tanto ayuntamiento que no supervisa el contrato, lo tengo aquí en el bulto, y tanto la compañía que no está cumpliendo. Me van a decir, bueno, es el camino, mentira, porque yo estuve en el camino. Yo siempre voy. Me tiro allá a ver qué es lo que está pasando. Recuerden ustedes que el ayuntamiento anunció que estaban trabajando, que vino un aparataje de obras públicas aquí, unos equipos, una cuestión, y lo que hicieron fue un bulto. Yo fui y no encontré a nadie trabajando ahí, con el camino seco, y no encontré a nadie trabajando ahí. Limpiaron ciertamente, quitaron un poquitico de la basura que estaba en el camino, pero el trayecto, y usted puede confirmarlo, digo yo, si usted quiere realmente ver si lo que yo estoy diciendo es verdad, porque pudiera yo estarle mintiendo, vaya a Camino del Vertedero y camine el trayecto para que usted vea si han hecho algo diferente. No sé si ayer lo hicieron. Y con eso le estoy diciendo que realmente son ineficientes quienes están en el proceso de recogida de basura. Usted póngale nombre. Ahí incluyo a la compañía, que tiene todo el derecho de llamar y dar sus razones, y al ayuntamiento también. Por otro lado, miren señores, me gusta, me gusta ver la conducta de los pueblos. ¿Cómo los pueblos se dejan a veces embobar? Se dejan engañar, porque normalmente en América Latina la gente no investiga, la gente cree lo primero que ve en un titular. Y me decía un gran técnico, ex propietario del Canal 49, a quien yo le agradezco mucho sus enseñanzas, Romeo González. En una ocasión me dijo, mira, cuando tú veas algo, cuando tú escuches algo, siempre deja una parte en duda. No lo creas todo 100%, deja como siempre, por lo menos dale un 60%. Tú, si tú quieres, tú creas un 60%, pero déjale un ching de dudas, porque si no, siempre te van a pasar las cosas como buenas y válidas, y en muchas de las ocasiones es mentira. Cuando se habla de, por ejemplo, como es el caso de Marcha Verde, que hablaban de la persecución a la corrupción, de la impunidad y todo lo demás. Fíjense ustedes que ya en la República Dominicana tenemos muchos casos de supuesta corrupción, y digo supuesta porque como soy abogado, y ustedes no escuchan a nadie denunciando eso. Vamos a buscarle la posible razón de por qué. Jonathan Liriano, de la gente de adelante, de Marcha Verde, nombrado en el Departamento de Comunicaciones del Gobierno, y también nombrado en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. 150 mil pesos gana en el Departamento de Comunicaciones. Bartolomé Pujals, una de las voces más fuertes en la Marcha Verde, 200 mil pesos como asesor del presidente en materia estratégica. Juan Bolívar Díaz, ¿se acuerdan de él en Marcha Verde? Muy duro, embajador en España. Rafael Toribio, Milagro Germán, ¿se acuerdan de Milagro Germán? En la Plaza de la Bandera y en Marcha Verde, denunciando todas las cosas malas. Voy para allá ahora, muchachos. ¿Cómo está? En el Dicón. Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, ¿se acuerdan a él denunciando todo? Está nombrado, pero por lo menos creo que está haciendo su trabajo. Manuel Robles, de Marcha Verde, ¿se acuerdan de Manuel Robles? Nombrado también como asesor de la vicepresidenta. Natalia Mármol, que aunque ella dice que el puesto está como directora de CETV, creo, un canal ahí del gobierno, ella dice que eso es simbólico, que ella no cobra, pero entonces, ¿qué hace ahí? Y Sergio Galván, esos son un grupito. Vámonos ahora a los comunicadores. Esos que denunciaban la corrupción y que denunciaban que los otros eran bocina. ¿Y por qué lo digo? Porque es que es muy bueno decirlo cuando tú no estás chupando la teta y después cuando tú estás chupando, entonces ya todo es bueno y lo otro es malo. Ese que ustedes pusieron ahí, vamos a verlo, de la gente de Uchilora. Qué pena, ¿eh? Qué pena, por eso es que los comunicadores... Miren, ese es Javier, Javier, póngale la carita ahí, Javier Cabreja, ¿se acuerdan de él? Siempre al lado de Uchi, un muchacho muy sosegado, muy bien. ¿Saben con cuánto está nombrado ese amigo? 275 mil maracas. No, pero espérate. 275 mil maracas. Dice Amado, yo lo que sé en el video eso, realmente hay que admitirlo, yo quisiera tener ese carguito, yo quisiera tenerlo. Esa bicoquita. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace eso? Lo que pasa, él es coordinador general de comunicaciones y asuntos públicos. 275 mil maracas. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? No se sabe lo que es, pero bien. ¿Qué hace una persona en ese trabajo? Uchi Lora, que es aquí una columna de moralidad, no denuncia eso, que para mí es innecesario. Pero bien, seguimos. El Ministerio de Obras Públicas, por otro lado, pagó 17 millones de pesos para una rendición de cuentas que la iba a hacer el presidente, pero que él también tenía que hacerle y él gastó 17 millones de pesos. A nadie le importó eso porque eso no es corrupción. No, 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 no. Pero vamos a poner los otros para que ustedes vean. Iván Ruiz, ese que se ha vendido como independiente, un templo de moralidad que para mí no es más que un aprovechador. Que un aprovechador. Miren eso, señores. Para que ustedes vean. ¿Usted sabe cuánto le está pagando el Ministerio de Obras Públicas solamente al gobierno de la mañana y a la receta médica? La receta médica, donde estaba este muchacho, el que ahora es de salud pública, 7 millones. Ajá, Lama. Oye, Mario Lama, que es de la cuestión de salud pública, que es de los miembros de ese programa, o era, ya está retirado, 7 millones 80 mil pesos le están pagando a esa gente por una publicidad. Eso es el Ministerio de Obras Públicas solamente, señores. Señores, miren, cuando aquí se destape, cuando aquí este gobierno pierda y venga otro y denuncie lo que ellos están haciendo, ustedes van a escuchar, señores, lo que está sucediendo. Eso solamente es a dos programas, miren. En el gobierno de la mañana y la receta médica, 7 millones 80 mil pesos. Vamos a ver. Dice colocación de publicidad a través del programa. Bien, no dice los meses ahí. Pero vamos a ver cuánto están poniendo en el show del mediodía, en el cambio de las 6, el cambio de las 6 son los espacios, cuando pasa un programa a otro, se llama cambio, eso para la gente sepa, en el cambio de las 6, en color visión y en el de las 7 y en María Cela, oigan, dos programas, show del mediodía, en el cambio de las 6, en el cambio de la ciudad. Y a la gente y a la gente y a la gente y a la gente adivinen qué, 8 millones 989 mil pesos. No te puedo decir si es mensual, pero la fecha es de un mes. ¿Tú ves? No te puedo asegurar para no hablar, ¿verdad? Porque no dice mensual, no lo establece. 8 millones de pesos del propio Ministerio de Obras Públicas, el mismo Ministerio que gastó los 17 millones, que luego pagó 7 millones a la Z en el gobierno de la mañana y la receta médica, ahora está pagando 8 millones. Pero así sucesivamente, señores, miren, aquí aparece el señor Iván Ruiz en el show de mediodía y en énfasis, dos programas del mismo productor. Oigan esto, dos programas del mismo productor. Pero no solamente eso, cuando usted revisa en educación tienen una alta cantidad de publicidad puesta a esos medios de comunicación. Pero no solamente eso, si usted investiga, si usted investiga a profundidad, se va a encontrar que Iván Ruiz, Iván Ruiz del show de mediodía, es productor de una gran cantidad de los contenidos que se hicieron en educación. y tú dirás, eso es malo porque ese es su trabajo. No, no es malo. Lo que es malo es que todo termine donde ti. Que todo es como que es una patana recogiendo y todo termine donde usted que tanto funda le da a la oposición. ¿Entienden? ¿Qué pasa? Pero no solamente eso, que aparece Altagracia Salazar que a mí me encanta darle porque para mí son doble moral, que venden una cosa por un lado y realmente son otra. 1.5 millones de pesos mensuales se está echando al bolsillo en este gobierno. En publicidad. ¿Qué es la forma en cómo los gobiernos pagan a los periodistas? Esa es la forma normalmente. ¿Está mal que se coloque publicidad? No, no está mal. Y qué bueno que se apoye a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo con eso. El problema está en que cuando usted lo revisa no hacen una sola denuncia de lo que está pasando ahora. Y ahí es donde usted no debe llegar a comprometer su palabra por dinero. Por dinero. Lamentablemente, ustedes verán a futuro cuando comiencen a destaparse estos escándalos porque se van a destapar en algún momento porque ya no hay forma de que la cosa se queden ocultas. Porque antes los medios de comunicación los controlaban dos o tres familias que eran los dueños. ¿Quiénes son los dueños del delito en diario? Los corripios. ¿Quiénes son los dueños del telesistema? Los corripios. ¿Quiénes son los dueños de qué? Los corripios. ¿Quiénes son los dueños de qué? Los vicini. Y así sucesivamente eran dos o tres familias que en el país controlaban los medios de comunicación pero a Twitter no lo controla nadie. Las redes sociales como Facebook y YouTube no lo controla nadie. Por eso ahora ustedes van a ver que todo va a salir a la luz sea pequeño o sea grande. Y qué bueno porque eso es democracia eso es transparencia. Pero si ustedes se dan cuenta señores el dinero que aquí se invirtió en ese año escolar en medios de comunicación que no se escuchaban oye que tú prendías una emisora aquí y te ibas de esquina más para adelante ya no se escuchaban millones de pesos pero eso nadie lo supervisa. ¿Saben por qué? Porque a nadie le importa realmente o sea que eso de la marcha verde es una situación momentánea pero ahora está pasando igualito muchísima gente haciéndose multimillonario mucha gente haciéndose multimillonario con los cuartos del pueblo y nadie lo está denunciando porque es una cuestión coyuntural ¿Qué pasó? Ojalá que no quede en mancha verde mancha verde ojalá que no pero ahí hay un tipo ahí que supuestamente es uno de los iniciadores mandándole fuego al presidente incluso lo amenazó con una falta de respeto de parte de una persona verdad que anda ahí que tiene fotos con todito ello y ahí le está diciendo yo voy a tirar todo lo que tengo de ustedes pero ese no es tolentino no, no es una persona desconocida y que ahora se autodenomina como de lo que inició supuestamente él dice ser el autor de la idea de la marcha verde y ahora el tipo está virado ahí no sé qué es lo que que no le han hecho que no le han dado y entonces está virado y reclamando muchísimas cuestiones y denunciando que va a revelar muchísimos videos e informaciones de manera que qué pena que la República Dominicana la política se convierte en eso en un quítate tú para ponerme yo quítate tú para ponerme yo y cuando es aquel es malo cuando soy yo es bueno así no porque lo ideal es que lo denunciemos todo siendo o no siendo para que podamos cambiar como sociedad bien gracias y el ya la antigua y el ya